... Tengo que hacerme llamar Antonio Salas, pero ese no es mi verdadero nombre. Es un seudónimo. Desde que realicé el reportaje infiltrado en Ultrasur para Telecinco, sé que vivo con la amenaza de muerte. Durante más de un año viví detedentro la violencia de los grupos nazis españoles. Ahora me he decidido a contar con detalle todas mis experiencias en un libro, pero ni siquiera he podido asistir a la presentación. Sé que sería demasiado peligroso. Hoy el autor, que tendría que estar aquí sentado, que tendría que estar exponiendo ante ustedes su labor rigurosa, informativamente profunda, que ha realizado durante un año, no lo puede hacer porque está amenazado. Antonio, lo conozco hace mucho tiempo, y me había hablado de que tenía intención de infiltrarse entre los skins. La verdad, lo llamé loco. Antonio Salas vive recluido, oculto. Lo que vi grave durante ese año me ha convertido en el enemigo número uno de los skins. Skins, neonazis, ultras del fútbol, son grupos violentos que hacen del odio su bandera. ¿Segú me vas a sacar del parque? ¿Te metí una patada en la pared? ¿Están moviendo la pared? Hay una patada por detrás, que me fui justo contra la pared de enfrente. Odian a homosexuales, mendigos, inmigrantes. Se creen una raza superior. Aprovechan los partidos de fútbol para convertir las calles en su territorio de caza. Sus acciones parece que están perfectamente ensayadas, estudiadas y premeditadas. Le han puesto la pistola en la cabeza al bus. Y al otro, le han puesto la pistola en la cabeza. Cualquiera puede convertirse en su próxima víctima. Me apalearon allí con las botas de acero. Físicamente no podía levantarme entre la carrera que me había pegado y la aguanta de hostios que me habían dado. Son los cachorros más radicales de la extrema derecha española. ¡Fuerza sin el enemigo! ¡Lígate por el malvenido! ¡Lantarán! ¡Lantarán! El haber sido el único periodista español que se ha infiltrado en el movimiento neonazi me ha puesto en su punto de mira. Esta es la historia de su investigación y de cómo ha cambiado su vida. Lo primero que tuve que hacer fue crear un personaje. Tenía que parecer un auténtico cabeza rapada. También necesitaba un nombre de guerra y escogí Tiger 88. Una cifra clave para el movimiento Skinhead. El 8 coincide con la octava letra del alfabeto. La H, repetida dos veces, representa el saludo nazi, Heidt Hitler. Incluso tuve que tatuarme un tigre de jena en el brazo para reforzar mi nueva personalidad. Llené mi casa con libros y banderas de la extrema derecha. Estudié su forma de pensar, de sentir y de actuar. Además me vestí como ellos. Los grupos Skinhead son muy cerrados. Se conocen perfectamente entre ellos y son extremadamente desconfiados. Antes de llegar a los ultras tenía que hacerme conocido también en el mundo de la extrema derecha española. En estas manifestaciones, convocadas por partidos de extrema derecha, comencé a relacionarme con personajes como el Chopin. ¡Justicia social! ¡Democracia nacional! Más tarde me enteraría de que él es el responsable de la sección juvenil de Ultrasur. En los conciertos Skin también comencé a establecer contactos. La música es tan importante como el fútbol. Son conciertos clandestinos celebrados siempre a puerta cerrada. Auténticos actos de propaganda nazi. ¡File! 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 Es más tica, es ese, ese, ese. ¿Ves, ves el apuñadura, el águila? ¿La ves? ¿Y si yo te dijera que el brazalete lo hice yo? Yo... Díselo. ¿Sí o no? Lo hice yo a mí. Cosiendo y todo. Yo, chaval. Eso es el trabajo manual creativo de un nacional socialista. En el norte localicé un grupo que pretendía organizar una delegación del Ku Klux Klan en España. Había, había jodería. Todos tenían comercio, ¿sabes? De joderías, de electrónica. Los hallazos. Y iban con, claro, con equipa, ¿sabes? Hijos de piedra. Con los mataras, me cago. Sí, sí, yo, yo te lo hago nada. Tanta legión, matarlos. Pero hay una pistola que te metieron. Matarlos. Ha conocido a dos viejos conocidos míos, unos locos, los responsables del Ku Klux Klan. ¿Lo ves? ¿Lo ves cuando pone en letra gótica? Sí. Meiner eistreuo. Meiner es la fidelidad. Estos habían amenazado con quemar Rivadavia por el mero hecho de que celebran allí la fiesta judía. También querían quemar Toledo, Gerona. Bueno, y si los dejan, yo creo que quemaban hasta Jerusalén. Uno de estos neonazis racistas, militar de profesión, me confesó que en Melilla salían a la calle a cazar moros. Cazar moros. Dos negros, ¿sabes? O sea, porque pasaban, ¿no? Y yo este nos abartamos así, ¿sabes? Un asco así. Se para así y dice, ¿qué pasa? Era pera Jim. Uno de cuarenta. Pera Jim, vamos. Da una pariza, hijo de perra. Son ideológicamente fanáticos. Muy fanáticos. Nazis. Están fuera de su país. Para que hay que vayan con la cacha agachada. Y que ni la levanten, hijo, va. Pues no, se paran y dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Morales. Porque allí éramos doce, doce screens, ¿sabes? Que eran de Barna y de Madrid. A ver, amigos. Nos juntamos de noche y fuimos París. No, yo creo que puedes conseguir. Ese, ese fue mi cabo en, en, en la región. Carlos. Mi cabo. Mi cabo. Ese, ese hombre, ese hombre tiene delitos de sangre, amigo. Estuvo en prisión. Él ha estado por, por un delito, por darle a un negro. Ya ves, dar un negro. Pues ya ves, amigo. Eso sería un orgullo, hombre. El tío dice que le metió a un, a un brigada negro del ejército portugués. Le metió, o sea, fue para él y le dio. Yo no puedo apoyar. Y estuvo seis meses en la corrección militar de las cacinas. Yo no estoy en un centro de, de, de telecomunicaciones militares. Son mensajes, los mensajes, toda, bueno, toda la información que llega clasificada es nuestra. Pasa por ahí, nosotros la, la, la clasificamos y la hemos salido. Hay ya cosas, cosas de, 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 todo esto. Somos pocos, lo que hay que ser serios y poder construir algo. Yo, ayer, aún por ahí, se vendé. Son miembros de un grupo de extrema derecha, con conexiones internacionales, denominado Alternativa Europea. En estos momentos intentan importar desde Estados Unidos la violencia racista y el ideario xenófobo del Ku Klux Klan. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Aribe! ¡Viva España! ¡Aribe! Estas imágenes están grabadas en un campo de internamiento clandestino de uno de los partidos políticos de la extrema derecha española. Juran, por su honor, defender a la patria de la invasión inmigrante. Todo ello en un entorno paramilitar. Pretenden implantar en España la opción política que en Francia ocupa Le Pen y en Austria Heider. Su principal objetivo, expulsar a todos los inmigrantes del país. Nombele Augusto, 16 años. Asesinado por el portero de una discoteca. Tengo muerte de esta manera, como una cabra, o como un perro en la calle. No, no, esto no puede ser. Esto es un periodo de justicia. Pero este país de ley, estamos esperando ley. Hace 11 años huyeron de la guerra civil en Angola. Voy a ir a este país para escapar. No hambre, pero guerra. Para guardar, para cuidar mi hijo y todo. Ahora, mira lo que pasó. Jamás tuvieron problemas con nadie. Pensaban que los españoles no eran racistas. Hasta que asesinaron a su hijo de una apuñalada a sangre fría. Yo, hasta hoy, desde que se ha muerto mi hijo, estoy a analizar. Siempre voy en trabajo. Estoy trabajando a analizar. ¿Por qué? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Dios mío. La verdad, es por racistas. Si no, no tenía que morir mi hijo para defender un blanco. No puedo comer. Ahora, me combina cerveza. Si no bebe, si no buracho, no voy a dormir. Hace solo unos meses acudió junto a unos amigos a una conocida zona de marcha madrileña, Costa Polvoranca, donde en los últimos años han sido asesinados al menos dos jóvenes más. Allí, el portero de una discoteca le apuñaló varias veces por la espalda y en el corazón. El autor material del atentado racista estuvo huido más de un mes antes de ser detenido. Mucha gente está muriendo en la calle, porque no hay ley, como estoy diciendo, no hay ley. Internet lo utilizan constantemente para expandir su propaganda nazi y para establecer sus contactos a nivel internacional. Así fue como me acerqué hasta los cabecillas de Ultrasur. Pero no hay una, ni dos, ni tres, ni diez, ni veinte. Hay decenas y decenas de webs neonazis que están absolutamente vulnerando nuestro código penal. La mayoría de los neonazis skinjet o ultras del fútbol se ocultan en los chats de la red tras un seudónimo. Los primeros contactos los establecería con algunos como Ultrasur, US88, Botan o Waffen. Un domingo, que había partido del Madrid, uno de esos internautas nazis, que se hacía llamar Ultrasur, me citó en una cervecería situada al lado del estadio Bernabéu. Yo no tenía ni idea de quién era y solo conocía su apodo en la red. Ultrasur, que es coño, tío, ¿qué tal? La verdad es que me quedé de piedra al comprobar que mi nuevo amigo de Internet era en realidad Álvaro Cadenas. El número dos de Ultrasur después de Chaita y uno de los miembros más violentos y legendarios de la peña radical. Cadenas tiene 31 años. Detenido en el 88 y 89 por lesiones y daños. En el 93 por robo con intimidación y en el 98 en Alemania por difundir símbolos nazis. En el 99 fue detenido en una reyerta acusado de apuñalar a un policía. Recientemente he podido saber que Álvaro Cadenas acaba de ser condenado a cuatro años de prisión. Una sentencia dictada en primera instancia da como probado que en 1999 apuñaló a un policía de paisano durante unas fiestas en Majadahonda, en Madrid. Utilizó una navaja de mariposa, de esas que tienen doble filo. Son las que los pandilleros suelen utilizar para sus peleas callejeras y las agresiones en la calle. En esos incidentes le fueron incautadas 138 invitaciones de las que el club les cede a los Ultras y que luego ellos venden para financiarse. Una muy parecida a esas es la que me vendió a mi ochaíta en el Moai. En ese mismo atentado participó uno de sus más directos colaboradores en Ultrasur, José Antonio Reyes, alias El Gordo Reyes. Ha sido condenado a un año de prisión después de que el juez haya dado por probado que agredió a otro policía local durante esos incidentes. Pegaron a los periodistas y destrozaron el mobiliario urbano. Utilizan el fútbol como excusa para excederse. Y la prueba la tenemos en que los cuatro detenidos de momento por los incidentes del miércoles antes y después del partido Real Madrid-Barça pertenecen a otros grupos neonazis, además de ser hinches Ultrasur. Álvaro Cadenas, detenido varias veces hasta por intento de homicidio, es el supuesto cabecilla de las llamadas Juventudes de Canillejas, unos personajes que entre otras cosas pegan a inmigrantes. En primera línea, enfrentándose directamente con la policía al número 2 de Ultrasur. Álvaro se convertiría en uno de mis principales contactos. Y él es el que me permitió entrar en Ultrasur. Al José, estoy viendo al Pío, estoy viendo al Teletabi, estoy viendo al Mario, que también es fútbol, el Chubb, 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 el Chubb. Hammerskin. Álvaro acababa de reconocerme que la mayoría de sus amigos de Ultrasur pertenecían también a los Hammerskin, los neonazis más violentos. Era la prueba más evidente de la estrecha relación entre los Ultras del Real Madrid y los cabezas rapadas. Sinceramente, lo que he sacado en claro es que para la mayoría de los Ultrasur, el fútbol es sólo una excusa para juntarse y practicar su deporte favorito. La violencia. Pero mi trabajo de infiltración aún tenía que dar algunos pasos más. Tenía que conseguir que Ochaíta me aceptara como socio de Ultrasur. Así fue como me convertí en el socio número 1019 de la peña más radical del fútbol español. José Luis Ochaíta, alias Ocha, detenido en el 88 por lesiones y daños. En el 98 por difundir símbolos nazis en Alemania. En el 97 se le prohibió la entrada a recintos deportivos durante tres años por intento de agresión. Es el intermediario entre el club y los Ultras. El propio Ocha me vendió una de las invitaciones para entrar en el estadio, cuya venta está prohibida porque se la regala al club para repartir entre ellos. Es otro más de los negocios de Ultrasur. Mientras yo estuve infiltrado, el líder de los Ultras tenía montado un tenderete en la cervecería El Moaí, actualmente Dracar, situada junto al Santiago Bernabéu. Yo estoy delante de la puerta del Moaí. En este puesto de venta trafica con las invitaciones del club y vende artículos de Ultrasur. Ocha sabe perfectamente que vender invitaciones del Madey es un delito. Por eso tiene advertida a toda su gente de lo que tienen que hacer si la policía les coge con una de esas entradas encima. La guarda de entrada, si ves que vas a tener peligro de cuando, primero algo, la rompes y la tiras, para que nadie vea la explicación. Pero si no, la guarda de entrada, la guarda de entrada, ¿sabes? Es que empieza a estirar así la nada, y te pone invitaciones. La de habla de la tirada, ¿qué? Qué puta madre, ¿ah! Pero se podrá conseguir una, palma. Sí, sí, sí. No, pero vende prontito. Ochaíta es el segundo solicitante de la marca comercial Ultrasur inscrito en el registro de la propiedad desde 1992 Los productos que vendían Mr. Raft son distribuidos internacionalmente a través de Internet Yo entré en el estadio rodeado de los Ultrasur y justo delante de mí la policía estaba cachando aleatoriamente a algunos Ultras La verdad es que tuve más suerte porque si me hubieran cachado a mí habrían descubierto la cámara Durante mi infiltración los Ultras ocupábamos una de las gradas laterales del estadio El club nos había expulsado de nuestro emplazamiento habitual en el fondo sur por romper una portería en un partido de la Liga de Campeones Aquello le costó al Real Madrid una multa millonaria Dentro de la grada los Ultras no se comportan como aficionados al fútbol normales Sus cánticos son más políticos que deportivos Yo he cantado el cara al sol al lado del mismísimo Chaíta a un metro de él como uno de sus más próximos camaradas Se trata de incitar a los contrarios sobre todo cuando el Madrid juega con equipos vascos o catalanes La gran pregunta es ¿cuentan los Ultras con el apoyo de los clubes? Personalmente lo que más me sorprendió es que Ultrasur disponía de un almacén propio dentro del estadio para guardar sus pancartas, tambores, megáfonos y el material de los tifos Al terminar uno de los partidos recorrí los pasillos del estadio siguiendo alguno de los Ultras más jóvenes Y junto a la entrada 36 descubrí que se dirigían a esta puerta Poco después uno de los Ultras saca de su bolsillo las llaves que abren este almacén que según parece el club les cede dentro del estadio Según mis investigaciones hace algún tiempo en ese cuartillo han aparecido panfletos a favor de la violencia y propaganda neonazi No es que haya un apoyo directo del club a los Ultras Lo que si hay es cierta permisividad Les ceden las invitaciones que ellos venden después para financiarse Les dejan un cuarto en el estadio para almacenar sus cosas Y algo que a mí me pareció más peligroso En el descanso de los partidos bajaban los tornos de seguridad de las puertas de entrada y dejaban entrar y salir libremente a los Ultrasur En los intermedios podíamos abandonar el estadio en el descanso con un taco de entradas en el bolsillo Una vez en la calle se entregaban a otros Ultras para que pudiesen pasar con ellas al segundo tiempo Así se incrementaba el aforo de la grada en la segunda parte del encuentro sin ningún tipo de control Además durante años algún presidente y muchos jugadores han cedido su imagen a Ultrasur Les han concedido entrevistas y les han cedido objetos para sus rifas Algunos jugadores del Real Madrid han portado también sus banderas y bufandas en las celebraciones de los títulos obtenidos por el equipo blanco Después de cada partido los Ultras acuden a sus locales habituales de reunión Yo creo que el momento en el que más miedo he pasado fue cuando me llevaron por primera vez a la bodega La bodega es un local situado en Alcalá de Henares Un centro de reunión para skinheads llegados desde toda España Lo primero que te encuentras al llegar es un cartel en la puerta que dice en inglés que solo pueden entrar blancos Así, puesto a la vista de todo el mundo en la mismísima puerta de la calle Yo creo que nunca antes se había grabado este local En sus paredes, esvásticas, cruces gamadas y como no, la bandera de Ultrasur Allí conocí a alguno de los líderes más violentos e importantes de Ultrasur, como Lando A mi no me vergüenza confesar que allí dentro en la bodega pase auténtico pánico Yo sabía que si allí dentro, rodeado de skin, alguien me rozaba, me tocaba y descubría la cámara Lo iba a tener muy difícil para salir sano y salvo de allí Y lo peor ya vino cuando me presentaron al Chopi Chopi se enorgullecía ante mí de que los cachorros neonazis acababan de provocar altercados en un céntrico barrio madrileño Como los atras tienen un acudo para la sangre aquí, se juntaron 40 tapadillos para los niños Pero no lo tengo que tirar una balasana de la sangre, no me voy a poner así aquí Ahora, ¿cubo? ¿cubo? ¿cubo oído? ¿cubo? ¿cubo? ¿cubo oído para la mano padero? Y ahora, es que lo van a demostrar una deactivativa Y lo van a demostrar una nueva prohibición en la que se identificaron Aquí lo han empezado por abajo, señor, para ahí las dos apagados y tendrán Hubo un momento en que el Chopi empezó a hablarme de los que se intentan infiltrar a través de internet, policías, periodistas, y la verdad es que en ese momento pensé que me habían pillado. En un momento en que me di cuenta que tenía que cambiar las cintas y la batería de la cámara y me escondí en el cuarto de baño. La verdad es que en ese momento casi no podía ni respirar porque pensaba que si me pillaban con la cámara allí dentro no iba a poder salir vivo. Allí en la bodega me presentaron también algunas de las primeras chicas neonazis que conocí, las llamadas Skingles. Las Skingles o Chelsas son un movimiento casi desconocido hasta ahora. Son nazis y se definen como tradicionalistas, antiabortistas y decididamente machistas. Comparten la misma estética, el pelo muy corto, flequillo y dos mechones de pelo a lo largo de las orejeras. Editan sus propias publicaciones y participan activamente en la vida política y social de los neonazis. Una ocasión en que una Skinger descubrió, me notó que llevaba un bulto que era la microcámara oculto debajo de la bomber y pensó que era una pistola. Y en ese momento, en esa situación, y aunque no me siento orgulloso de ello, pues tuve que salir del paso como mejor pude. Y fue dejándome llevar por la situación que ella estaba creando. Yo creo que esa chica se excitó al pensar que llevaba una pistola. Es parte del alto concepto que tienen por las armas y por la violencia. Las chicas Sking frecuentan los mismos lugares que sus camaradas varones. Las gradas de los estadios, manifestaciones políticas de extrema derecha. Y como no, conciertos de música Sking. En Alemania hay un seguimiento bastante importante de estos sucesos de violencia neonazi y racista. Son casi 11.000 agresiones. En España carecemos de ningún tipo de dato oficial. Sonroja pensar que este problema oficialmente no existe. Cuando nos consta que son miles las agresiones y centenares las que hemos atendido directamente. En todas las ciudades importantes de nuestro país. Yo creo que no hay una disposición política de reconocimiento del problema. Y si no se reconoce el problema, no se van a tomar medidas para atajarlo. Según el movimiento contra la intolerancia, la violencia neonazi se ha cobrado casi medio centenar de víctimas mortales. En los últimos 10 años nosotros hemos recogido documentadamente la cifra de 36 personas muertas por homicidio de estos grupos racistas y neonazis. Aunque tenemos la creencia de que esa cifra ha superado el medio centenar. Al menos 36 muertos en agresiones neonazis en los últimos años. Yo tenía mucho miedo. Víctimas mortales que se suman a la cifra de 321 casos de agresiones, torturas o violación. Denunciadas por Amnistía Internacional. Nos han llevado tres días sin razón. En España hay más de 50 grupos ultraderechistas neonazis. El número de cabezas rapadas o radicales supera los 10.000. David González, 16 años, apuñalado en el costado y en el corazón por un grupo de skinheads. Dos malnacidos de estos con un puño americano agredieron a los dos compañeros de David. David y el otro amigo salieron en defensa de ellos. Estos dos individuos salieron corriendo después de haber dejado uno inconsciente. Fue a por ayuda. Al cabo de los tres minutos aparecieron otros nueve o diez individuos, estima la policía, con tres de ellos armados con cuchillos. A partir de ahí el pánico y cuando yo incluso se había parado pensando que aquello se había acabado, pues llegaron por detrás y con una apuñalada, digamos, certera, adiestrada y con... Hay que estar de muy mala pasta para dar una apuñalada tan certera y acabar con la vida de David. Enfrentarse a unos skinheads le costó muy caro. La estética coincide por la descripción de los testigos, los cinco y los compañeros de David, pero corto, cazadoras bomber, botas militares, algún grito fascista, en fin, parece que todo apunta y desde luego la forma de actuar que es un estereotipo de estos mal nacidos nazis, ¿no? Un crimen que hizo saltar todas las alarmas. Siete años después, la policía sigue sin encontrar al asesino de David González. Al menos pueden ser 180 o 200 testigos, solamente declaran cinco. Y a partir de ahí, bueno, pues no hay ninguna declaración que sea determinante para identificarlos. Al menos diez individuos participaron directamente en la agresión, pero el miedo y la ley del silencio pesan demasiado. Cuando intervienen ocho o diez, la vida es larga y ocho o diez personas, por llamarles algo, algunos seisis de la persona, y llegará un momento en el que tendrá que recapacitar o a lo mejor lo tendremos que acorralar. Mantener ese aumertado, ese silencio, realmente es complicado y la explicación es que hay mucho miedo o mucha organización dentro de estos grupos. Una banda armada, adiestrada militarmente, que mata gratuitamente en pleno centro de Madrid. Ellos no quieren pertenecer a la sociedad y entonces lo único que podemos hacer es apartarles. Y el único sitio que yo conozco es la cárcel. La violencia neonazi, injustificada, irracional, se cruzó definitivamente en el camino de David González. Fue David como podía haber sido cualquier otro joven. Lo que sí está claro es que ese día, pues querían ir de cacería, ¿no? Como suelen hacer. Pero, ¿cómo actúan estos grupos violentos? ¿Están organizados? Sí, claro que están organizados. A la salida del estadio se juntan en grupos de cuatro, cinco, seis personas para comenzar lo que ellos llaman la caza. Yo estuve con ellos cazando aficionados de los Asuna, por ejemplo. Después del partido, nos juntábamos todos los ultras para hacer de las calles más próximas al Bernabéu un campo de batalla. Sus presas preferidas son los aficionados de la hinchada rival. Pero tampoco están a salvo los gays, inmigrantes o los negros. Ya estamos por la llor, no empiezo a lo tanto. Es de instinto agresivo, poniendo a flora. Buscaremos, pelea por toda la fruta y cuándo estemos cansados. ¡Volveremos al mar! Daniel era uno de mis camaradas Casual. Los Casual son rapados que han cambiado la estética a skin por ropa normal para no llamar la atención de la policía, y mucho menos de sus víctimas. Yo creo que podría decirse que los skinheads son los nazis que van de frente, orgullosos de ser nazis, y los Casual son los nazis infiltrados, los nazis que van de paisano. Actúan en grupos. Cada grupo de skin sigue a un grupo de aficionados rivales hasta que se alejan del estadio. Así la policía no puede hacer nada. Yo estuve con ellos esperando a que salieran coches de Navarra de un parque de la Castellana, por ejemplo, para apedrearlos. Nos ponemos aquí en el semáforo y pillamos a Madrid. Estos han salido ya corriendo. Ya han salido corriendo. Estos han salido corriendo ya mal. Pero va a ser que no han colocado allí. Va a ser que ahora por llevarnos un poquito más al semáforo. No, pero no, si tampoco tenemos necesidad de bajarnos allí. Según salen... Claro, yo estoy diciendo de esperarles aquí en el semáforo. Ahí, en esa esquina. En los semáforos. Ha salido un coche con matrícula de Navarra y han puesto una guanda del Madrid. Y uno de los tíos iba con la mano en la cabeza. El otro está metido todavía donde la cuba. Mira, 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 mira. Si solo municipales, joder, eh. No, ya, pero... ¿Saben lo que tenemos que hacer? Quedarnos por ahí a ver si sale todo. Pero lo que ha dicho ya no es el Ráparo. ¿Y Álvaro hizo? Álvaro dijo que iba para el parking de... No, pero para Álvaro y Raúl están ahí. Mira, mira, ahí está. En este momento los Ultras apedrearon la luna trasera de un coche de Navarra. La cámara no lo captó, pero se oye el ruido de la piedra contra el cristal. ¡Cagón! ¡Puta madre! Yo creo que la cacería es otro de los momentos más tensos de toda la investigación. Porque estás corriendo por las calles de la Castellana, uniéndote a un grupo y a otro, antes y después de cada paliza, notando como el sudor te está empapando, se te mete en los ojos y se te mete en la boca, notando como la cámara oculta está rebotándote en el cuerpo a medida que corres entre los coches. La verdad es que estás especialmente asustado porque pueden descubrirte tus compañeros neonazis llevando la cámara oculta. Podría descubrirte la policía pensando que eres uno de los nazis que está propinando las agresiones, ser detenido. Podrías encontrarte con un grupo de Ultras del equipo contrario que te agrediesen a ti. Yo creo que ese es uno de los momentos de más tensión dentro de toda la investigación. El descoleta se ha metido para el parking otra vez. Y ha salido para que hay otra de madres, hija puta, ¿sabes? Que soy de Sassuna. Que soy de Madres, ¿no? Que soy de Sassuna, dice. Que lo ha escapado. Que lo ha escapado. Los negros. El acojón, ¿eh? Claro, tío. Tienen que salir por aquí, ¿no? No van para abajo. No van para allá, pues se van a salir. Ningún periodista puede justificar una paliza o una agresión o un delito por un reportaje y lo teníamos muy claro desde el principio. Por lo tanto, para no tener que estar en esa situación justo antes de que se produjese, de que se materializase, la agresión me descolgaba de esos grupos y me unía a otro de los grupos. En cuanto terminaban una agresión o una caza, los Ultras volvían a los alrededores del estadio para reunirse con sus cabecillas. Me acuerdo de que al volver me encontré primero con Álvaro Cadenas, el supuesto número dos de Ultrasur, y enseguida me preguntó qué tal había ido la caza, si yo le había pegado alguno. ¿Alguno o qué? Hemos tirado piedras ahí a un búbado con la Tocla Navarra, pero vinieron dos coches de maderos ahora al parking. Y ahí estaba yo, presenciando como testigo privilegiado el resultado de las operaciones militares de los neonazis Ultras. El parte de guerra que les daban a la plana mayor de Ultrasur. Y el gordo Reyes. Álvaro. De pronto un Ultrasur llega sirviendo a los trofeos que acaba de robar a una de sus víctimas. Se muestra orgulloso ante sus superiores. Fasión, Fasión. Fasión, Fasión. ¿Qué te ha dado? Nos vemos que oímos por secarlos. Otro chaval de aquí... Pidámos. Llevamos a Emilio que viene bajando. Alvaro Pilar Y la mujer Mi marido es el granjero que se quiere escribir de aquí Y de aquí abufando la mochila Joder con el empeño Guateo Muy bueno, nada, pero nadie Ahora sí, como quieras, arriba, ahora ya ni moviste ¿Han visto el dispositivo? No, ya, nada, ya, por favor, ahora ya ni moviste La marca de los Asuna La marca de la real Te queda de puta madre, macho, parece que te habías comprado Superdisco Hay un ambiente paramilitar En toda esta historia Nosotros nos organizábamos en comandos De cuatro, seis, ocho Guerreros, soldados arios Que teníamos una misión, que teníamos que cumplir Y que teníamos que demostrar Después a nuestros superiores Por eso después de cada agresión Perfectamente organizadas Comunicándonos por teléfonos móviles Y funcionando un poco como una guerrilla urbana Como una guerrilla callecera Después de cada agresión Se coge un fetiche Un trofeo De cada una de las víctimas Si están manchadas de sangre mejor Y se vuelve a la base de operaciones En estos casos Era la cafetería, el bar Como ahí, muy cerca del Bernabéu Para mostrar Para demostrar A los líderes de la organización En este caso Ocha, Álvaro o el Gordo Reyes Que habíamos cumplido Como los guerreros arios Que se suponía que éramos Solo esa noche La policía contabilizó Más de 50 palizas Y yo presencié buena parte de ellas Lo más indignante Es que la mayoría Se las propinaban a familias Que tan solo habían acudido a Madrid A ver un partido de fútbol Hemos ido al parking Y justo dos tíos Que habíamos dedicado más tarde Cuando bajas a los dos pies Pues eso Les hemos ocurrido Y según vas a sacar el parking Te metí una pata en la pantalla Que se ha dormido toda la pared Toda la pared Ese tío Te digo yo Que está una semana Hablamos Seguimos Y según salía Por donde salen los coches Y embarcaban Es poco Tengo piseteado Y dormido ahí abajo Ya Bueno Es por la mañana Hablamos Así por favor No estaba partiendo el culo Hay guantazos Para todo el que lo pide Y cual que no lo pide Por suerte Allí mismo me enteré De que la policía detuvo A dos de los agresores Pero a otros Camuflados con ropa vaquera Gorras O ropa de casual Consiguieron escapar Para contarnoslo Lo que no podían Ni imaginarse Es que mi cámara oculta Estaba allí para grabarlo ¿Cómo me está quedando? Le ha puesto la pistola En la cabeza Al bus Y al otro Les han puesto la pistola En la cabeza ¿Qué vas a ver? Eh, que les han puesto la pistola ¿Qué ha puesto a mí a ver? Eh, a mí no A mí me ha dado el alto Y yo me he quedado quieto Y yo me he escaqueado Yo he dicho ¿Qué va? Yo aquí ¿Qué te pasa el chaval? No sé qué Y no he podido escaquear Pero a nosotros Les han encañonado Y les han dicho Al suelo Es el men de los que estaban ahí trabajando Un men de nudo Sí, el men de nudo Se para las piernas Se para las piernas Y le he pisado así Y yo porque me he escaqueado Que ha dicho Oye, que uno se los ha escaqueado Y era yo Que había hecho Con la Harrington Traca Y me he puesto aquí Pero si no también Están en la Y nos han llevado A la comisaría de Orensa Al bully Frente al estadio Continúa el intercambio De trofeos de guerra Ante la mirada atenta De Antonio Salas Pero esta historia Tiene otros protagonistas Las víctimas Mira este Este de aquí Hijo de puta Este ya lleva mi mochila Ese es el forro palar Que llevaba El que lleva el gordo este Que la llevaba puesta Me tiraba al suelo Vi botas Me empezaron a dar patadas Cuando me levanté Ya no la tenía A ver que esto Que me lo están sacando Pues si sacan una bufanda Y un cartel de Nuestra Peña Y nada más salir del campo Pues dijo Pues me compré Una camiseta de Madrid Y despistaré Pero es que no le valió Ni con esas Se ve que lo vieron Al lado del coche De Navarra O lo que sea Y lo cogieron ya Y le dijeron A ti te vamos a matar Y a matar no llegaron Pero me cagó Le dejaron la cara Echa un cuadro Y ahí en un pasillo estrecho De un metro Hay una patada por detrás Que me fui justo contra la pared de enfrente Que yo creo que me hice lo del ojo ahí No sé si era ahí O ya en el suelo Cuando me dieron de hostias Y aún tuve la suerte De poder levantarme De ahí del pasillo ese Y echar a correr Y gracias a Dios Que echar a correr Para arriba Y para abajo Si llego a echar para abajo Yo creo que ya no salgo Entre cinco o seis Me apalearon allí Con las botas de acero Y yo físicamente No podía levantarme Sabía que en ese momento Tenía que levantarme Pues si no De aquella no salía Pero no podía Físicamente no podía levantarme Entre la carrera Que me había pegado Y la sumanta de hostias Que me habían dado No podía levantarme Y encima oías ellos Que gritaban Etarra, mátalo Que es un etarra Mátalo, mátalo Y yo Vamos, no he dado un duro Por mi vida en aquel momento A mí me ha dado el alto Y yo me he quedado quieto Y yo me he escaqueado Te he dicho ¿Qué va? Yo aquí ¿Qué te pasa el chaval? No sé qué Y me voy a escaquear Pero a nosotros Les han encañonado Y les han dicho Al suelo Cuando estuve en el hospital La gente de Osasuna Iba cayendo ahí Iban como moscas O sea, yo vi por lo menos Una docena Gente con la Que tenía Vía uno con una oreja cortada Con una brecha en la frente Otro con collarín Dos con muletas En fin Fue un paseo triunfal De las hazañas de Ultrasur Vamos Y esa fue la última vez Que pude pisar Los alrededores del Bernabéu Como Tiger Descubren Porque hay un responsable policial Que filtra A los Skinner Que él Está oculto Grabando con cámara oculta Pues la verdad es que quizás Deba agradecerle A las competencias profesionales Entre los distintos servicios El poder estar aquí Dando este testimonio Porque fue un funcionario De otro servicio De información El que me advirtió De que en un servicio contrario En la policía Alguien me había delatado A los Hammerskin Y a Ultrasur Esa noche Si no fuera por ese Funcionario de Barcelona Que me advirtió Habría acudido a una cita Para recoger material Con Nando Uno de los cabecillas De Ultrasur Y quizás no habría salido De esa reunión A los pocos días Comencé a recibir amenazas Supongo que por todo esto Hoy me he convertido En el personaje Más odiado Y más buscado Por los Skinneros Casi un año después De concluir la investigación De Salas En el fondo sur Los Ultras Siguen haciendo alarde De su nazismo Y de su carácter agresivo A pesar de estar prohibidas En los estadios de fútbol En el Bernabéu Las banderas nazis Siguen apareciendo Esta esvástica La exhibió un aficionado Durante el encuentro Real Madrid Atlético La policía Lo busca Para sancionarlo Por lo demás Todo sigue igual Los Ultras Siguen disponiendo Del almacén Dentro del estadio Donde guardan Sus pancartas Y banderas Como demuestran Estas imágenes Actualmente Es un miembro De la seguridad Privada del estadio Quien dispone De las llaves Del mismo En los intermedios Del partido Los tornos Siguen estando plegados Parece que nadie Está dispuesto A evitar Que los Ultras Aumenten El aforo De su grada Sin ningún control Pero gracias A esta investigación Las cosas Podrían cambiar El fiscal general Del estado Ha ordenado Que se investiguen Las conexiones Entre Hammerskin Y Ultrasur Y si estos grupos Pueden ser ilegalizados Por incitar A la violencia Y por su discurso Xenófobo ¡Muerte si me leva! Y no te vuelva ¡Muerte si me leva! 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 Gracias por ver el video.